No se envuelve un grato a Roma Y al son de una gaita alegre Da gusto a un trago de vino Y del rincón de un pesebre No llega el valor apilo Su fragancia es la de siempre Es un aroma divino Y cuando llega a diciembre Me gusta el olor a pino Su fragancia es la de siempre Es un aroma divino Y cuando llega a diciembre Me gusta el olor a pino No se envuelve un grato a Roma Es que ya llegó diciembre Es que ya llegó diciembre Los arbolitos se encienden Resáltalo ese vino Y al son de una gaita alegre Da gusto a un trago de vino Y del rincón de un pesebre No llega el olor a pino No se envuelve un grato a Roma Es que ya llegó diciembre Los arbolitos se encienden Los arbolitos se encienden Resáltalo ese vino Y al son de una gaita alegre Da gusto a un trago de vino Y del rincón de un pesebre No llega el olor a pino El aroma de sembrino En recuerdos nos envuelve De aquel abrazo materno Que siempre llevo en mi mente El aroma de sembrino En recuerdos nos envuelve De aquel abrazo materno Que siempre llevo en mi mente No se envuelve un grato a Roma Es que ya llegó diciembre Los arbolitos se encienden Resáltalo ese vino Y al son de una gaita alegre Da gusto a un trago de vino Y del rincón de un pesebre No llega el olor a pino No se envuelve un grato a Roma Es que ya llegó diciembre Los arbolitos se encienden Resáltalo ese vino Y al son de una gaita alegre Da gusto a un trago de vino Y del rincón de un pesebre No llega el olor a pino No llega el olor a pino No llega el olor a pino No llega el olor a la gaita alegre Gracias por ver el video.